que tal amigos bienvenidos a este es negocios en tu mundo inspiración para la acción les saludamos bien hemos salvo y juan carlos jefe bien es que tenemos para hoy juan el día de hoy tendremos el arte de alinear la mente para lograr resultados cuáles son esas lecciones aprendidas de la llegada de wong al mercado colombiano se las mostraremos bienvenidos a disfrutar y aprender del mundo empresarial neuroemprendimiento el arte de alinear tu mente para maximizar los resultados hoy vamos a tener en este espacio a erika galeano gerente de empresas sin tanto cuento erika bienvenida a negocios en tu mundo y cuéntanos qué es y para qué sirve el neuroemprendimiento hola bien es muchas gracias muchas gracias por esta invitación bueno pues el logro emprendimiento es una aplicación de la programación neurolingüística que sirve para eliminar los bloqueos que tenemos los emprendedores que finalmente somos personas no entonces tenemos bloqueos mentales que pueden impedirnos alcanzar esos resultados que deseamos esos resultados a nivel económico a nivel personal incluso porque emprender es un proyecto personal en donde tú elevas tu nivel de conocimiento elevas tu nivel de conciencia entonces el neuroemprendimiento con estas herramientas de la pnl te hace ese camino un poquito más fácil un poquito más amigable y un poquito más sencillo bueno erika entonces háblanos de cuáles son esos errores más comunes que cometemos cuando queremos dar ese salto de empleado a ser emprendedor bueno esa es una pregunta muy interesante que yo me hice y fue básicamente cuando yo comencé a emprender lo que a mí me hubiera gustado que mi yo del futuro me hubiera dicho es prepárate muy bien pero prepararse muy bien lo hemos tomado como estudiar mucho o pagar una empresa para que nos haga no usarme la empresa o pagar publicidad y realmente no es un proceso que comienza desde tu interior y que tiene cuatro etapas aprenderá lo que tienes que saber para montar tu empresa lo que tienes que hacer para montar tu empresa cómo tienes que convertirte en qué te tienes que convertir y qué vas a lograr en esas cuatro etapas tienes que desarrollarlos a través de tu emprendimiento entonces básicamente los emprendedores no nos preparamos para este proceso que es como si nos metiéramos en una licuadora y sacáramos lo mejor de nosotros bueno y qué tanto tiene que haber ahí el cerebro con esa transición exitosa o no de ser empleado a ser emprendedor bueno pues realmente es prácticamente todo porque digamos que desde nuestra programación nosotros creamos nuestra realidad creamos nuestros resultados entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso que está en nuestra programación entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico de qué información necesito tener yo en mi cerebro necesito tener información sobre cuál es mi propósito sobre la compañía cómo la voy a organizar qué aspectos de organizar en la compañía o sea son todos unos compartimentos que tenemos en la cabeza en donde tenemos que tener información y que si no la tenemos en alguna etapa de nuestro emprendimiento vamos a tener un obstáculo vamos a tener los resultados que no son los que esperamos o peor aún tener como ese sentimiento de fracaso que a veces nos inunda a los emprendedores y este emprendimiento que tenemos a continuación me encanta porque nace justamente para apoyar a los hoteleros frente a la crisis sobre todo en Colombia y Latinoamérica y me refiero a Allenda y por eso hemos invitado a Andrés Arrasola que es el CEO y fundador de la compañía a quien inicialmente le preguntamos qué es Allenda y cómo es que nace Juan Carlos a ti muchísimas gracias por la invitación quiero contarte que Allenda es una cadena de hoteles nosotros hoy tenemos arriba de 230 hoteles en 18 ciudades diferentes en tres países pero lo bonito es que Allenda empieza con esa ilusión de ayudar a miles de familias que hoy tienen una microempresa que se llama hotel y que por diferentes razones incluida la coyuntura actual pues no han podido salir adelante nosotros tomamos esos hoteles y les damos todas las herramientas que ellos necesitan para poder aumentar dramáticamente sus ingresos eso significa un poder de distribución de arriba de 300 mil clientes conexión con las principales agencias de viajes en línea nacionales e internacionales y ayuda en la profesionalización de sus servicios hoteleros para que puedan dar un servicio muchísimo más estandarizado y para que puedan servir a miles de huéspedes alrededor de todo colombia con esa ilusión nace Allenda justamente Andrés importante que nos cuentes cuál es el modelo de negocios cómo funcionan ustedes bueno juan carlos el modelo de negocio funciona justamente como un modelo de franquicia un modelo de franquicia en el que nuestros hoteles asociados nos pagan un porcentaje sobre todas las ventas del hotel es sobre todas las ventas del hotel porque nosotros primero hoy aportamos hasta un 50 por ciento de todas las ventas que el hotel genera a través de los huéspedes que ya Allenda tiene y con los que viajan frecuentemente con nosotros y además porque nosotros les damos a los hoteles toda la tecnología que ellos necesitan para operar su hotel desde poderle hacer el check in a una persona hasta imprimir la factura toda esa tecnología las hemos desarrollado nosotros para nuestros hoteles para ahorrarles muchísimos de esos costos adicionales y realmente asegurarnos que ellos utilizan el tiempo de la forma en la que nosotros queremos que lo hagan que es atendiendo de forma espectacular a nuestros huéspedes y que nosotros nos podemos encargar de la tecnología de las ventas y de toda la distribución para poder triunfar en el nuevo mundo digital como este es un programa educativo es bueno que los expliques en qué consiste esa categoría bajo costo en el tema de la hotelería juan carlos qué buena pregunta la categoría de bajo costo más que algo justamente de Allenda es una tendencia a nivel global lo que está sucediendo es que muchas compañías se han dado cuenta que al quitarle muchos de esos servicios añadidos que muchas veces el cliente no percibe o no necesita pues pueden seguir bajando el costo para aquellas cosas completamente obligatorias y cruciales para el servicio lo hemos visto en aerolíneas lo hemos visto en almacenes de cadena y por supuesto hoy a través de Allenda lo estamos viendo en hotelería en vez de gastar muchísimo dinero para un huésped teniendo que pagar por el mantenimiento de una piscina de un gimnasio de un spa o de muchos servicios que ni siquiera va a utilizar nuestros huéspedes tienen lo con lo que nosotros llamamos justo lo que necesitas y es exactamente esas cosas que el huésped está buscando que es una cama limpia un lugar seguro en una zona segura y con todas las garantías de una cadena de hotel entonces así podemos estar justamente en esa categoría del precio más asequible pero con el mayor beneficio para el huésped y después de este corte hablaremos de cómo destatar el potencial en las ventas con el coach Raúl y hoy aquí en negocios vamos a hablar sobre esas lecciones aprendidas de cuando un jugador llega a un nuevo país en este caso en el sector de las telecomunicaciones y me da muchísimo gusto saludar a germán que es vicepresidente de mercadeo para que nos cuente cómo fue esa experiencia y sobre todo esto que han aprendido hasta el momento de llegar como un nuevo jugador a un mercado bienvenido germán muchas gracias juan por la invitación y por el espacio aquí para para que hablemos de varias cosas bueno yo creo que inicialmente cuéntanos cómo es esa 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 llegada como nuevo jugador a un mercado como el colombiano bueno es una llegada que tiene muchos matices un matiz de oportunidad en donde es un mercado con una giga un costo por giga bastante alto uno de los más caros de latinoamérica uno de los más caros del mundo una oportunidad de transformar el mercado donde según encuesta que hicimos el 59 por ciento de los usuarios sienten que necesitan cambiar de operador o no están contentos con su operador actual en donde también el 80 por ciento del mercado es prepago donde se recarga en promedio cinco mil pesos al mes que a duras penas les alcanza para una semana de datos y tres semanas sin datos entonces es un mercado de oportunidad y un mercado en el que venimos a transformar y que ya lo hemos hecho con nuestro lanzamiento comercial desde el 5 de abril y ya se han bajado los pesos del mercado y automáticamente casi que todos los usuarios de la categoría se han visto beneficiados con mejores precios o más gigas con mejores paquetes preparados hermano me parece que es importante que hablemos sobre el tema de la comunicación o sea cómo se le comunica al mercado cuando es uno cuando no es nuevo y trae unos atributos distintos bueno lo importante y algo que he aprendido en esta experiencia de construir una compañía nueva y una marca nueva es comunicar desde los valores de la compañía y el marketing ha sido un vehículo para comunicar esos valores de la compañía tenemos cuatro que es honestidad pasión como compromiso y valentía y todo lo que hacemos desde nuestra comunicación está basado en esos cuatro pilares qué bueno eso honestamente queremos publicar queremos publicar eso eso que en la categoría la gente se queja esos dolores de la categoría queremos comunicar y pelear contra eso y queremos ser valientes en la forma de hacerlo de frente diciendo las cosas como son esa es la forma en que lo estamos haciendo siempre pensando en cómo beneficiar al consumidor desde esos dolores hola a todos cómo están cómo van si ustedes están preguntando para qué sirve el servicio en nuestra organización o cómo potenciar nuestra organización con el servicio esta entrevista se la tienen que escuchar yo soy Juanma gaviria y esto es adiós a las ventas bienvenido la inteligencia comercial así que empecemos bueno para hablar de este tema tenemos a un personaje que de verdad primero y lo quiero un montón es un hombre muy 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 interesante y con nosotros está raúl camacho o como lo conocemos en el bajo mundo como el coach raúl coach hola hola bienvenido qué tal cómo estás hoy estoy en el paisaje cultural cafetero estoy en pereira y encantado de estar acá en el mundo es que Juanma tú estás en medellín hoy cierto banda por ahí ronda en colombia no tú sabes que yo soy casi que siempre de rolling pero hoy estoy conectado desde medellín y gracias a esta nueva vida remota que nos planteó esta nueva realidad lo podemos hacer sin ningún problema desde cualquier lugar porque yo creo que el aprendizaje tiene que ser único y no tiene que tener un lugar o una o digamos que alguna distinción creo que hoy más que nunca podemos ser quién somos gracias a la herramienta que tenemos que es el internet pero bueno con eso vamos a ponernos en el calor vamos a eso en fíjate que eso que tú dices del tema de que ya las fronteras no están nos sirve muchísimo para el tema del servicio porque esté hablando de esto que es mi especialidad el servicio está en todas partes no solamente en un restaurante no solamente en un hotel sino que también incluso está en nuestra propia vida en nuestro día a día en nuestro contexto y tanto individual como en el contexto de parte con el contexto de familia entonces para mí siempre ha sido un valor un modo de vida trabajar desde el servir coach pero antes de que nos pongamos en materia y empecemos a ponerle calor a esta entrevista yo te quiero preguntar algo bueno empecemos desde ahí como un venezolano se viene a hacer historia en colombia y más con una temática digamos que entre comillas tan interesante pero también tan controvertida por muchos que es el servicio bueno yo estoy en colombia desde hace 11 años siempre he trabajado en el área turística desde los 19 años yo creé una empresa hoy ya la empresa tiene 24 años allá en venezuela y vine para cada invitado por ese entonces era pro export que hoy es pro colombia para conocer el paisaje cultural cafetero entonces me di cuenta que aquí había muchísimo potencial sobre todo para el desarrollo del turismo de la exportación del turismo es decir traer turistas para acá para colombia y de esa manera yo me empecé a enamorar de este lugar pero ya yo traía desde a venezuela una labor muy 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 importante referente al desarrollo del servicio primero porque he trabajado este por mucho tiempo con el tema de atender a personas de relacionarme con personas pero yo acababa de crear un hotel escuela y un restaurante escuela en venezuela en una universidad yo era director de la escuela de turismo de la universidad del yaracuy aparte de tener mi empresa entonces cuando llegué aquí decidí ser hotelero y este tuve tres hoteles en el paisaje cafetero que hoy en día están este hermoso los tres ella con otras negociaciones que fui haciendo y me quedé acá entonces empecé a asesorar personas asesorar gerentes hacerles mentoría porque tenía como mucho conocimiento pero a la vez también traía una herramienta que era la herramienta del coaching que es la que permitía yo poder llegar y conectar con esas personas y acompañarlos desde una situación inicial a una deseada pero como una especie de proceso transformador sin dejar que esto es un proceso netamente de alguna manera gerencial entonces aquí estoy en colombia pero yo me considero ciudadano del mundo vamos a porque desde aquí conecto con muchos países y tú también conectas con muchos países también esto es una maravilla y después de esta pausa les tendremos varios vídeos que hacen parte de la campaña hablemos bien de las empresas liderada por el ejecutivo evaristo piedra y está oxígeno para el equipo de trabajo de este tema hablaremos hoy con william antonio guerra gutiérrez él es el representante legal de la escuela de triunfadores william bienvenido a negocios en tu mundo que es el spa organizacional o spa organizacional pues primero buenas tardes a todos a ti muchas gracias por invitarme a este espacio el spa es ser para la acción ahora los equipos y las empresas los equipos de través de empresas están ocupados del tener como logramos nosotros mejorar nuestro tener entonces nos enfocamos en el hacer hay que hacer hay que hacer hay que crear haga esto ahora es pero nos olvidamos del ser entonces cuando nos enfocamos en ese de ser en el ser nos enfocamos en el sentido de lo que haces y en el sentido en el para qué tienes lo que tienes no estamos partiendo de algo externo estamos partiendo de algo interno de mi sueño de mi conexión de lo que para mí significa la vida y desde allí entonces ser para la acción esto es muy bello porque cuando uno ve el tema organizacional piensa que es un asunto de conjunto cuál es el objetivo entonces de este es para organizacional que las que tengamos mayor congruencia sabes que nosotros hagamos una conexión entre el sentir entre el pensar y el hacer ok otra vez ser para la acción para nosotros ser para la acción se lo resumimos en spa y ese espacio es sentir pensar y hacer solo que en conexión es el oxígeno lo vamos a traer de la conexión de el propósito personal el para que mío con el propósito empresarial y un propósito natural vamos a llevar a las personas a conectarse con el sentido de la vida eso es con el sentido de la naturaleza y a partir de allí conectarse mejor con lo que hace porque está partiendo de su interior y no del exterior otra vez insisto en eso muy bien william entonces ser pensar y actuar organizacionalmente porque nos ayuda a disminuir el riesgo psicosocial que enfrentamos hoy en día porque necesitamos que las personas trabajen en coherencia a sus propios sueños llevamos a las personas a que partan de sus llenuras no de sus vacíos todo el riesgo psicosocial es por la necesidad de llenar vacíos entonces sabemos que energéticamente cuando tú partes de un vacío sólo vas a obtener otro vacío necesitamos que las personas trabajen se proyecten desde su llenura y que su llenura lo que si quieren lo que saben hacer lo que les alegra lo que disfrutan en lo que se sienten seguros en lo que se sienten plenos y a partir de allí vayan por más plenitud vayan por mejores cosas de eso que tienen que se la gocen más en todo el estrés se da exactamente por no estar viendo eso que se desea porque se parte de un vacío del anhelo de tener del miedo a perder entonces las personas no parten de esa cosa rica que es lo que les entusiasma la vida en negocio en tu mundo nos unimos a la campaña hablemos bien de las empresas liderada por evaristo piedradita gerente de sus y panadería artesanal hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios esta compañía nació hace 10 años tiene 13 puntos de venta tiene 120 empleados a todos se les conservó el puesto durante toda esta pandemia los felicito van a inaugurar otros dos puntos uno de ellos en bogotá que machera que les vaya súper bien que sigan yendo otras ciudades que aumenten su negocio que den más empleo la mayoría de sus proveedores son pequeñas empresas maravilloso excelente eso es lo que necesita este país adelante pérsimo adelante las pequeñas empresas adelante colombia hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios esta compañía tiene 16 años de fundada emplean 50 personas tienen estas bellezas de grúas con estas grúas mueven maquinaria y mercancía en los aeropuertos en las vías infraestructura esto es lo que necesita este país con eso se construye este país para adelante crezcan más necesitamos hacer un país extraordinario los felicito para adelante hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios el aviso está chiquito la empresa muy grande tiene 117 años fundación carvajal nació en el 63 el total el 100 por ciento del papel es hecho con bagazo de la caña exportan a 30 países tiene 18 mil empleados dígame una cosa esto como le parece es un orgullo para los otros los colombianos usted trabaja en carvajal hable bien de carvajal usted es proveedor de carvajal hable bien de carvajal hágale un vídeo usted es colombiano hable bien de carvajal los felicito sigan creciendo son un orgullo para este país muchas gracias para adelante hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios patricia tiene este negocio hace 12 años este negocio depende su familia que son tres más dos empleados con estos negocios como dice ella ella se defiende con dos carritos haciendo carrer con nuestras ferreterías se ha construido todo este país todas las ampliaciones todas las remodelaciones van de la mano de una ferretería bien por las ferreterías bien por esas mejoras en sus casas hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios esta asociación tiene 61 años agrupa los 12 ingenios que hay en el valle tienen 220 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar son 180 mil empleos directos que machera que espectáculo usted ha venido en avión a cali como le parece el espectáculo esto es divino esto es colombia esto es de todos nosotros los felicito son un orgullo nacional a mí me encanta vamos para adelante colombia eso es lo que necesitamos bueno amigos de negocios los invitamos a unirse a esta campaña graben sus vídeos hablen bien de las empresas y lo suben a sus redes sociales y nos etiquetan como arroba negocios en tm amigos esto es todo por hoy y yo los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y nos encuentran como arroba negocios en tm nos vemos la próxima semana aquí en cosmovisión en negocios en tu mundo inspiración para la acción